Empezamos, si te parece bien. Y buenas tardes a todos y a todas. Y buenas tardes y buenos días. Tenemos a colegas de Iberoamérica, de distintos países, así que buenos días por allá. Y tenemos que intentar ser lo más concretos posible, al menos por mi parte, porque el contenido de la presentación es amplia y con el fin de facilitar una mejor comprensión. También, la parte inicial, que es una parte más de explicación acerca de los requisitos de la certificación dentro de lo que llamamos el marco mundial de evaluación de la conformidad, lo voy a pasar un poco más rápido. No es relevante para el objetivo que pretende el webinar, que es dar a conocer qué es esto de la certificación mundial de IPMA, el 4LC, que significa cuatro niveles de certificación, pero que con la versión 4 del estándar tiene una serie de extensiones. Vamos a explicar también, aparte de los dominios de competencia, de los ámbitos de competencia, las extensiones competenciales. Pues bienvenidos una vez más. Y repito, si hubiese algún problema de conexión, porque hoy el sistema va muy lento, estamos teniendo problemas de desconexión y estamos teniendo problemas de reconexión, el plan B sería que reactivaríamos la pantalla desde las oficinas centrales, desde Ángela, y yo continuaría vía audio y vídeo. Bien, pues rápidamente, para aquellos que no me conozcáis o me conozcáis menos, pues como muchos en esta vida, tenemos varios sombreros. Uno de ellos es el profesional de formación básica. Soy ingeniero, agrónomo y en biosistemas. Trabajo desde hace más de 30, casi 35 años, en el mundo de la ingeniería, ingeniería de proyectos y en el mundo de la dirección de proyectos, tanto como consultor como como coach para mi propia organización y para mis clientes. A nivel institucional, desde hace más de 15 años, en España presido el organismo certificador de la dirección de proyectos, de la Asociación Española de Dirección de Ingeniería de Proyectos, que es AIPRO y que es IPMA España, es la Asociación Española de IPMA. Y este año termina mi mandato como presidente mundial. Es la primera vez que un español preside en 56 años de historia la federación y mi próximo comitido institucional en los próximos tres años es presidir el Consejo, el Consejo de las 72 Naciones de IPMA. Y lo que realmente me gusta remarcar es por qué estoy aquí y por qué estoy convencido de que hace falta algo más que ingeniería, algo más que conocimiento para el desarrollo integral de la persona. Y ese es el concepto y la definición de competencia y es la gran diferencia entre este modelo y otros modelos. Y lo que veis ahí son actualmente las dos organizaciones que funde o que ayude a cofundar y desde las cuales prestamos tanto servicios de ingeniería como de project management. alguna información un poquito más detallada, si quiere avanzar, parece que sí, acerca de la Asociación Española y la Asociación Española en la Federación Mundial. Para los que conozcáis menos qué es IPMA, en el anterior webinar hicimos una presentación de los cinco grandes modelos, o las cinco escuelas, como queráis, en dirección de proyecto y hablamos de generalidades, de organización, de las distintas certificaciones y hoy profundizamos en la certificación que nos compete, pues es la certificación que ha sido desarrollada desde hace muchísimos años por la Federación de Cana Mundial de Asociaciones Nacionales en Dirección de Proyectos, que es IPMA. IPMA es el acrónimo de International Project Management Association. es una federación de asociaciones nacionales, no son capítulos, con lo cual en cada país solamente hay un IPMA, tiene solo un cliente por país, que es la Asociación Nacional. Y en España es AIPRO, repito, Asociación Española de Dirección de Ingeniería de Proyectos, IPMA España, y somos miembros de IPMA desde hace muchísimo tiempo. La asociación se funda hace 20, va a cumplir 28 años en España, y desde el 96 somos miembros, full member de IPMA, la cual tiene ya 56 años de vida, estamos registrados en Suiza y en la Secretaría General de Holanda, y actualmente conformamos un consolidado de 72 naciones en todo el mundo. Ese es el valor. En España, como acabo de comentaros, la asociación Cumpliendo Camino de los 28, muy activa a nivel de gobierno en IPMA, en distintos programas, se conformó como la piedra que ayudó a desarrollar la red, que hoy es la red latina de IPMA, de las 72 naciones, 14 son iberoamericanas, incluyendo Brasil. Las asociaciones, dentro de su cometido, tienen que velar por el rigor, la independencia y la transparencia de los procesos de certificación. Tenemos distintos estándares, hoy no vamos a hablar de los estándares de proyectos, de programas y de organizaciones, eso lo veremos el día, creo que es 9 de diciembre, donde vamos a hablar de otras certificaciones. Hoy nos centramos en la certificación de personas, en la certificación de individuos. Y es importante tener en cuenta que somos de las pocas organizaciones que tiene un organismo certificador acreditado por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y es un instrumento que añade valor debido a las exigencias de la acreditación. Es decir, la Entidad Nacional de Acreditación acredita al organismo certificador de la Asociación Española para que certifique a personas, y en concreto a directores de proyectos. La visión, la misión y los valores de la Asociación Española están totalmente alineados con la de la Red Mundial de IPMA, y es promover la competencia profesional a través de los proyectos para conseguir que estos sean lo más exitosos posibles a través de la sociedad. En IPMA no hablamos de economía proyectizada, hablamos de sociedad proyectizada. La economía es parte de la sociedad y la dirección de proyectos, de programas y de carteras tiene que ser más allá que únicamente la generación de valor económico. Cuatro valores, profesionalismo, competencias, caridad y crecer con alianzas. Y nuestra misión, facilitar la co-creación, ofrecer no solamente conocimiento, saber hacer y sobre todo servicio para aumentar el nivel competencial de la gente y de las organizaciones y aprovechar las sinergias de esta Red Mundial. Somos muchos, muy variados, muy diversos. Y esa es otra de las diferenciaciones de IPMA, que somos diversos en todos los sentidos, multiculturales, pero estamos todos gobernados bajo los mismos reglamentos y la certificación y todos los requisitos son igual aquí que en cualquiera de los 72 países. Y todo esto se audita de manera regular para garantizar que un certificado que se emite en España es el mismo que se ha admitido en el Perú, en Finlandia o en Australia. Para nosotros la certificación no es el punto de llegada, es el punto de partida. Porque la certificación es una herramienta que pretende servir, primero, para la persona que aborda la certificación y luego para todos aquellos que la rodean, sean empleadores, sean proveedores, sean otras organizaciones. Porque la diferencia de la certificación respecto de cualquier otro tipo de reconocimiento, de conocimiento, es que las certificaciones profesionales tienen un vencimiento. Y en concreto, en IPMA cada cinco años hay que recertificarse. Luego hablaremos de la recertificación y qué es lo que pretende. Pero la certificación es únicamente uno de los muchos servicios que tenemos en el ecosistema dentro de las asociaciones de IPMA. Muchas cosas, muchos eventos nacionales, regionales, mundiales, para los jóvenes, que es una oferta que solamente tiene IPMA, los John Crew, las secciones jóvenes, para educación y capacitación, registro de proveedores educativos, para las industrias, los sectores, los grupos específicos de interés, los SICS, y esos tres estándares de los cuales hoy nos centraremos en la ICB. Y mucho ruido, mucha actividad. Es un colectivo muy amplio a nivel mundial en estos 72 países. Y luego tenemos una serie de productos muy dirigidos a aquellos que quieran compararse con otros, para hacer benchmarking, que son los premios, los awards, distintos niveles, distintas categorías, para jóvenes, profesionales, profesionales, seniors, investigadores, para proyectos, para proyectos complejos, para megaproyectos. Así que, aquellos que no estéis en nuestro ámbito, gracias de nuevo por estar aquí y acercaros a la asociación de vuestro país, en concreto en España, IPMA España. Dicho esto, entramos en el primer bloque. Lo que os quiero transmitir acerca de qué es y para qué sirven las certificaciones. Y en concreto, qué es una certificación profesional a nivel genérico y luego a nivel específico en dirección de proyectos. En la certificación profesional, el interés, pues entra dentro de ese concepto de servicio global. La certificación es un paso más en el concepto de calidad específico en nuestra profesión. Si bien proyectos y dirección de proyectos nace en el mundo de la ingeniería, de la arquitectura, de las infraestructuras, hace ya mucho tiempo que el proyecto sale de ese campo y hay proyectos en muchas otras áreas de actividad y de conocimiento. Lo importante de la certificación es la validación externa, lo que llamamos certificación. Es decir, quién me certifica, qué certifica y por qué me certifica. Y ahí tenéis algunas razones, algunos argumentos. El primero, el fundamento de la certificación, es aportar más valor en todo aquello que hacemos. Es un valor adicional de competencia. Los procesos de certificación siempre se orientan a validar la competencia enigma de los individuos. La competencia, luego veremos con un poquito más de profundidad la definición, pero competencia no es únicamente competencia técnica, es decir, conocimiento. La competencia es el sumatorio del conocimiento, las habilidades y las destrezas, esas mal llamadas habilidades blandas, y la experiencia, porque este es un modelo que veremos luego quitando el nivel de dedo, que es el nivel de entrada. Los otros niveles son niveles que requieren experiencia y requieren aportar muchas evidencias de que realmente lo hemos hecho durante el tiempo que exige cada nivel. Luego vamos a ver los niveles. Con lo cual la competencia se entiende, es como una moneda que tiene no dos, sino tres caras. Primero es la capacidad que tenemos, que tiene el individuo, para adquirir y aplicar conocimientos, pero sobre todo para aprender de él mismo, aprender de y con los demás. Es decir, para manejar y aplicar habilidades y destrezas, manejando liderazgo, impacto estratégico y complejidad asociada. Porque liderazgo, impacto estratégico y complejidad son requisitos para los tres niveles superiores, el nivel C, el nivel B y el nivel A. Y en este sentido, pues la certificación es mucho más allá que una prueba de conocimiento. No es una validación solo de conocimientos. Es la validación de que no solamente tú sabes, sino que sabes hacer, sabes estar y sabes ser. Luego veremos cómo lo hacemos eso, ¿verdad? Y el valor de la certificación, repito lo que dije al principio, pues es además de extender y mejorar mi conocimiento, validar mi experiencia, mi comportamiento personal, ante un grupo de expertos validadores, que sean capaces de decirme, oye, tú crees que aquí lo estás haciendo de esa manera y en realidad en la fotografía está saliendo de otra. Es un grupo de expertos que evalúan. Luego veremos qué evalúan para cada uno de los niveles. Continuar con esa formación continuada, porque si me detectan una brecha competencial, en cualquier fase del proceso certificador, pues si realmente soy profesional, tengo amor propio, estoy motivado para aprender y para mejorar conocimiento y competencia, pues evidentemente tengo que corregir esa diferencia, ese gap. Eso le llamamos plan de brechas. Luego lo veremos con un poquito más. Y por supuesto, entender, abordar y profundidad en lo que es la complejidad y los roles asociados al manejo de la complejidad en el dominio que corresponda. Luego veremos eso de los dominios, proyectos, programas y carteras. Y por supuesto, al final, lo que queremos todos es ayudar a incrementar el valor y los beneficios, que no solamente son económicos, teniendo en cuenta que el que aterriza la estrategia o el que ayuda a aterrizar la estrategia en la organización, siempre son los proyectos. El proyecto, a través del programa, consigue alcanzar los objetivos estratégicos y es el portfolio el que ayuda a administrar las prioridades de cada proyecto o de cada programa de proyectos. Y otros beneficios, pues también lo he dicho, para nosotros mismos y para todos los que nos rodean, proveedores, clientes y sociedad en general. Y gráficamente, pues podríamos entender la unión de conocimiento y competencia como integración competencial. Es decir, yo sé, tengo conocimiento y lo puedo demostrar, pero también tengo experiencia y lo puedo demostrar y puedo demostrar mis habilidades y mis destrezas a través de mi comportamiento. Y eso lo puedo además acreditar a través de la experiencia durante los años que estoy ejerciendo. Y lo más importante es el plan de carrera, porque estoy en un nivel y necesito y puedo y debo ir creciendo para aumentar mi grado competencial. ¿Quién es el que certifica en nuestro país? ¿Quién certifica en España? Bueno, pues en España certifica el organismo certificador de la dirección de proyectos, que se llama OCDP, de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que, como os he dicho anteriormente, es el único que está acreditado en España para certificar proyectos y directores de proyectos de acuerdo con una norma internacional, que es la ISO 17024. Es un organismo independiente, aunque está en el seno de la Asociación Española. Los reglamentos de validación mundial de IPMA y las normas internacionales de la IAF y de ENAC, de acuerdo con la norma 17024, exigen rigor, transparencia e independencia. No puede haber ninguna injerencia de ningún organismo de la asociación con el normal funcionamiento del organismo certificador. Hay un responsable, que me honro en serio, un servidor. Hay un director de certificación. Hay una secretaría técnica y hay un cuerpo profesional de evaluadores. Los evaluadores tienen que cumplir con una serie de requisitos y mejorar sus competencias como evaluadores durante el tiempo que ejercen como tales. Y luego tenemos un organismo que es el que responde ante la Entidad Nacional de Acreditación, que es el Comité de Partes Sin Parcialidad. En el caso de dudas, de reclamaciones, de apelaciones, es el Comité de Partes Sin Parcialidad el que responde ante la Entidad Nacional de Acreditación. Y en caso de conflicto, pues hay un comité de apelaciones. Es un velar por los derechos de las personas, de los aspirantes que luego van a ser candidatos a los distintos niveles de certificación. Y dentro de lo que llamamos el Marco Mundial de Evaluación de la Conformidad, que es el que define qué se certifica, pues ahí tenéis la familia de normas sujetas a acreditación bajo el grupo ISO 17000. Pues igual que certificamos ensayos destructivos o no destructivos, inspección, verificación ambiental, declaraciones ambientales, sistemas de la calidad. Al final, abajo, ¿veis que pone personas? Bueno, pues en el organismo de certificación IPMA en España, el OCDP, seguimos esa norma. Y esa norma es la que nos acredita a través de ENAC. Y como he dicho también anteriormente, pues la acreditación es una herramienta que declara formalmente la competencia técnica que tiene el organismo que certifica. Y es aumentar la confianza en que lo que se está haciendo, se está haciendo bien, se está haciendo de manera correcta, no hay conflicto de interés, hay rigor, transparencia y confidencialidad. Y es ENAC, es ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, la que se encarga todos los años de realizar dos auditorías, tanto administrativas como de seguimiento a las certificaciones. Y los certificados en España, además de llevar los logotipos de IPMA, pues llevan los logotipos de acreditación de ENAC, que es un valor agregado a las certificaciones. Bien, pues hasta aquí la introducción a entender qué es la certificación, para qué sirven los programas de certificación, quién certifica en España y quién acredita al organismo certificador. En los otros países es exactamente lo mismo, pero algunos países no tienen entidad nacional de acreditación, pueden auditarse externamente, en cualquier caso, IPMA siempre a través de la validación, que es una auditoría internacional, cada tres años, lo que hace es auditar y verificar el cumplimiento de los reglamentos de IPMA, porque de lo contrario podrían quedar suspendidos los derechos de certificación. El rigor y la cero tolerancia al no cumplimiento de los requisitos de certificación es una prioridad en IPMA, porque tenemos que entender que de lo contrario no se podría reconocer, digamos, que el certificado que se emite en un país es exactamente el mismo. Cuando alguien busca un certificado a nivel D, C, B, A en cualquier extensión, pues cuando lo busca en Alemania sabe que es exactamente el mismo certificado y ha seguido los mismos procesos de certificación que el sudafricano, que el coreano, que el australiano, que el norteamericano. Esa es la gran ventaja y la robustez de IPMA, la validación y la acreditación. Bien, dicho esto, ¿dónde están las reglas del juego? ¿Qué definen las competencias y cómo van a ser evaluadas las competencias para cada nivel? Hay dos referentes. El primer referente externo es el estándar que define la competencia que tiene que tener una persona que trabaja en alguno de los tres dominios, proyecto, programa o cartera. A eso le llamamos la ICB4, la Individual Competence Baseline en inglés, en español base para la competencia individual en tres dominios, proyectos, programas y carteras. En algunos lugares veréis porfolio, sinónimo. En España, en el español, de España valga la redundancia, hablamos de cartera. En muchos países en América Latina hablan de porfolio de proyectos. Es lo mismo. Y además tiene que ser lo mismo porque está así exigido. By loss, por reglamento, los estándares. Los estándares se definen a través de las 72 naciones. Son proyectos internos que duran entre tres y cuatro años. Las revisiones, pero es el único estándar mundial multicultural que existe porque nos tenemos que poner de acuerdo cada vez que hay una revisión del estándar 72 naciones. Y os garantizo que no es sencillo. Lo escribimos en inglés y luego hay que traducirlo a la lengua de cada país. Y tiene que ser traducido word to word o lo más parecido porque de lo contrario encontraríamos problemas de interpretación. No se permite ni poner ni más ni menos elementos de competencia. Hay que seguir word to word todos los elementos de competencia para todos los ámbitos. Esta documentación está disponible y es indispensable leerla, entenderla, para cada uno de los distintos niveles de certificación. Y como os anticipaba anteriormente, hay que entender la ICB, es decir, el estándar que define la competencia de las personas, con otros dos estándares que cierran la trilogía de IPMA. Las personas no trabajamos solas, trabajamos en equipo. Y además los proyectos no son islas porque los proyectos están manejados por programas. Bueno, pues tenemos un segundo estándar que se llama el modelo de excelencia en proyectos. En inglés el Project Excellence Baseline. Es una especie de cuadro de mandos integral que sirve para medir los proyectos, es el impacto de los proyectos y además se utiliza como fundamento, como línea base para los premios, los premios mundiales. Y luego, pues igual que ocurre con calidad, ¿verdad? A todo el mundo le gusta hablar de calidad, de calidad total, de aseguramiento de la calidad, pero si no hay cultura de la calidad, pues resulta que hay una brecha de calidad o hay costes de no calidad. En proyectos sucede lo mismo, pero todavía no lo hemos entendido. Porque para que existan buenos proyectos y program managers necesitamos líderes que culturalmente entiendan y se comprometan con gobernar por proyectos. El estándar que define la competencia organizacional se llama OCB, Organizational Competence Baseline, y el mecanismo que certifica el nivel de madurez y de competencia organizacional se llama IPMA Delta. Esa es la cobertura y nos permite ofrecer a las organizaciones lo mismo que ofrecemos para los individuos. Una persona interesada en mejorar su plan de carrera profesional a través de la certificación con la ICB puede mejorar trabajando y utilizando el PEB, pero sobre todo y fundamentalmente para los dueños, para los propietarios, para los propietarios, para los gerentes, para los economistas de las organizaciones, si quieren tener buenos Project Program Managers, ellos tienen que madurar el concepto y el vocabulario y el gobierno por proyectos. ICB y PB sería Project Management, pero la OCB sería Management by Projects. La cosa es dirección por proyectos, ICB, PB, y otra es dirección por proyectos, que es la OCB. Bueno, pues del PB y la OCB hablaremos en diciembre en otro webinar, así que estáis invitados e invitadas a compartir también con nosotros. La ICB tiene tres dominios. Tiene el dominio de proyectos, el dominio de programas y el dominio de carteras. Y dentro de esos tres dominios tenemos tres ámbitos, el ámbito de perspectiva, el ámbito de personas y el ámbito de prácticas. Pero si queremos medir dónde estamos y hacia dónde vamos, los equipos evaluadores tienen que tener unos reglamentos de cómo hacerlo de manera objetiva y objetivizable, porque hay elementos de competencia, sobre todo eso que llamamos habilidades blandas, destrezas, que son difíciles de medir. Y eso no se puede medir solo en un papel, en un examen o en un informe. Para eso tenemos toda una serie de pasos de certificación. Lo cual nos lleva a, además de definir los elementos de competencia para cada dominio, tenemos indicadores clave de competencia. Si veis ahí en la tabla, tenemos dentro del ámbito de competencia perspectiva. Perspectiva es holística, es estrategia, es capacidad sistémica de ver lo que estoy haciendo. Va mucho más dirigido al dominio de programas y de carteras, pero el director de proyectos, el project manager, también necesita entender y conocer perspectiva. Y hay distintos indicadores clave de competencia. En el caso de perspectiva tenemos 24 en proyectos y en programas y 22 en carteras. Y así sucesivamente. Para el ámbito de competencia de personas, tenemos 10 elementos de competencia en los tres dominios y los mismos indicadores clave. Pero en práctica varía. Prácticas técnicas son de habilidades y destrezas técnicas, metodologías, métodos, técnicas y herramientas. Tenemos 13 elementos de competencia en dirección de proyectos, 14 en programas y porfuerios y los indicadores de competencia varían. ¿Se exige a todos los niveles el conocimiento y la demostración, la acreditación de todo ello? No. ¿Se exige el conocimiento y la demostración del 100%? No. Porque entonces no hablaríamos de project managers. Hablaríamos de superman y superwoman project managers y eso no existe. Existe un grado competencial dependiendo del dominio y del ámbito de competencia. Vamos a ver luego en cada nivel que se exige conocer y demostrar tanto en elementos de competencia como en indicadores clave de competencia. Si profundizamos en esos tres ámbitos, en perspectiva, personas y práctica, y esos cinco, pues veis que van desde estrategia hasta poder, interés y cultura y valores, pues es razonable. Y una buena práctica que si yo quiero dirigir un proyecto, lo diseño en Bilbao y lo voy a aplicar en Ushuaia, no es lo mismo el poder e interés de los stakeholders en el País Vasco que en Ushuaia. Y la cultura y los valores, es decir, la manera, pareceres, meanings, valores, pues no son los mismos, con lo cual siempre la perspectiva va a condicionar la práctica a través de las habilidades de las personas, el comportamiento. Y fijaros ahí tenemos desde autoreflexión a autogestión, es decir, si no me manejo a mí mismo, cómo me van a reconocer como líder, cómo voy a manejar a los demás, hasta orientación a los resultados. Es la parte más difícil y más difícil de evaluar. Y luego tenemos el ámbito de la práctica, todo técnica, valga la redundancia, los técnicos, los ingenieros, es la parte que más nos pone porque, bueno, pues es todo muy técnico, ¿no? Just follow the book, pero cuántos proyectos técnicamente buenos se han hecho y luego se quedan como catedrales en el desierto porque seguramente no han considerado otros elementos de competencia de los ámbitos de perspectiva, por ejemplo. Y además hay un elemento de competencia práctica que no tiene la dirección de proyectos, solamente la tiene programas y carteras, que es el elemento de competencia catorceavo, seleccionar y equilibrar. El que selecciona y equilibra es el director del programa y el director de la cartera. El humilde project manager es un ejecutor, no tiene la responsabilidad de poder seleccionar y equilibrar distintos proyectos porque para eso está el programa, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre utilizar esta tabla que va a aparecer ahora porque, entre otras cosas, pues os he dicho, ¿no? Soy agrónomo, soy biotecnólogo y me gusta explicar que los elementos de competencia son como la tabla periódica de elementos químicos, ¿no, Mendeleff? Ojo con combinar un ácido y una base, ¿verdad? Porque podemos armar un lirio. Pues aquí ocurre lo mismo. Ojo con la combinación y el manejo, no basta con conocer muy bien la técnica. Si yo diseño un proyecto, por ejemplo, el elemento 1 de diseño de proyecto, que es una técnica, que es una práctica, si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, estándares y regulaciones o cultura y valores, y si no tengo en cuenta autogestión, trabajo en equipo y negociación, pues probablemente pueda montar un lío gordo. Y esta es la gran diferencia de este estándar con el resto de estándares. No basta con conocer. No basta con entender holísticamente que es competencial. Es que me lo vas a tener que demostrar. Es que me vas a tener que acreditar cómo lo hiciste. Es que me vas a tener que escribir un plan de carrera para los cinco años que dura la valoración. Es que me vas a tener que escribir el reporte de un proyecto, superar un examen y además superar una entrevista. Bueno, pues esto no es sencillo, pero es que esta certificación tiene esa robustez, porque además al finalizar veremos esos planes de brechas, que es la fotografía que se obtiene al final del proceso evaluador. El mensaje es cuidado con la combinación de los elementos de competencia dentro de cada dominio de competencia. Como el tema del tiempo, pues como en cualquier proyecto nos constriñe, simplemente os muestro una descripción de un elemento de competencia donde se definen los conocimientos que el candidato tiene que ser capaz de demostrar y las destrezas y las habilidades que tiene que ser capaz de demostrar. Y para niveles a partir del nivel C, tiene que ser capaz de demostrar esos indicadores clave de competencia. Pues necesita su tiempo, entender el lenguaje, leer el reglamento, interiorizarlo. Para aquellos que tenéis experiencia y dirigís proyectos, muchas veces es entender el lenguaje. Muchas cosas las estáis haciendo. Probablemente le llaméis de otra manera, pero la ICB, la lectura, os ayudará a articular el entendimiento de esa aproximación sistémica de IPMA basada en el desarrollo de la persona como eje fundamental del éxito en el manejo de proyectos y de equipos de proyectos. Bueno, pues esa es la referencia externa a la que tiene que conocer todo el mundo. Y luego viene otro documento de referencia, el segundo, que es el Reglamento Mundial de Certificación, que es el que utilizan los evaluadores y los organismos de certificación para buscar las evidencias en el proceso evaluador dependiendo del nivel al que aplica el candidato. Una parte del reglamento es público y una parte no lo es, evidentemente, porque están todas las descripciones de cómo hay que hacer las cosas. Pero que sepáis que existe, igual que la ICB, existe el ICR. Y aquellos que queráis aplicar, bueno, pues hay un resumen público de la ICR que se llama Guía para el aspirante y el candidato a la certificación. Todo esto se sustenta sobre un sistema muy robusto, repito, auditado dos veces al año mínimo por dos organizaciones, tanto IDMA como ENAC, y tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad con un manual de la calidad con 15 capítulos. Lo mismo con el procedimiento de certificación. Tenemos un manual de procedimientos de certificación con 15 procedimientos desglosados en 172 instrucciones de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 17024. Y si entráis en la página web de la Asociación Española, también están disponibles en las otras asociaciones, entráis en certificación, os podéis descargar este documento, que es parcialmente la guía para evaluadores, cómo se os va a evaluar, y la guía para aspirantes y candidatos. Lo que tenéis que saber es los requisitos para cada nivel. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar a conocer los cuatro niveles de certificación para los dominios, proyectos, programas y porforio o cartera. Las certificaciones, aunque se realizan en la lengua de cada país, los certificados obligatoriamente hay que emitirlos en inglés. Aquellos que quieran una copia en su idioma nacional, simplemente tienen que pedirlo, tiene un pequeño coste adicional. Vamos a verlo en inglés y vemos que en el dominio proyectos tenemos cuatro niveles. El Certified Project Management Associate, esta es una persona que no tiene experiencia dirigiendo proyectos, es un miembro del equipo de proyecto. Y luego veremos que no hay requisitos de acreditación de experiencia. Para el nivel superior, el que pone Certified Project Manager, le llamamos nivel C, y aquí ya se exigen una serie de años de experiencia. Luego lo veremos detallado para cada nivel. No hay nivel C en el dominio de programas y en el de porforio. Para el dominio, proyectos, programas y porforios nivel B, sí que existen y existen Bs en proyectos, Bs en programa y Bs en cartera. Y veis que es un Certified Senior Project Manager o programa porforio. Y la diferencia con el nivel superior, que es A, es que A es Director, no es Manager. Es el máximo responsable de la dirección de proyectos, que luego veremos la definición, extremamente complejos, de alto impacto estratégico, donde el candidato, candidata, tiene que demostrar el nivel de liderazgo ejercido a lo largo del ciclo de vida del proyecto o del programa y otros requisitos en el dominio de porforios. Para cualquiera de los tres niveles de C, B y A, manejan complejidad. Y existe una definición de complejidad con estos diez indicadores de complejidad en tres grupos. Estos indicadores de complejidad en lo que llamamos capacidad, es decir, relacionados con el entregable, técnicas, métodos, herramientas y técnicas que utilizaste, recursos que manejaste, incluyendo las finanzas, riesgos y oportunidades. Otro segundo grupo de indicadores de complejidad basados en el contexto, es decir, cuántos stakeholders, cómo los integraste, cuántas relaciones existían en las distintas organizaciones y qué había del contexto cultural y social. Y el tercer grupo de indicadores tiene que ver con dirección y liderazgo. Cómo lo ejerciste, cómo trabajaste en equipo, cómo se tomaron las decisiones, niveles de innovación, necesidades de coordinación. Y la complejidad se evalúa de uno a cuatro, siendo uno muy bajo y cuatro muy alto. Atención, porque Cs, Bs y As, además de la autoevaluación de conocimiento, habilidades y destrezas, tienen que hacer su autoevaluación de complejidad. Es decir, cómo aplicaron esto a los distintos proyectos que han dirigido en los últimos N años. Luego veremos cuántos años para cada nivel. Y estos no son más que ejemplos de los formatos, casi todos son formatos Excel, donde hay que entrar y hay que compilar, formular todas estas aplicaciones. Veis que es muy denso y que hoy estamos en un webinar que está intentando explicar las generalidades. Luego existen ya talleres de inducción y talleres de preparación que ayudan a los candidatos a entender en profundidad cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que cumplimentarlo. Y a veces hace falta también algún curso que ayude a entender. Aparte de todo esto, repito, tenéis la guía. La guía está muy detallada, pero indudablemente el papel no lo explica todo. De ahí que sea importante acudir a esos, a veces son talleres cortos, cursos cortos o cursos largos, depende de las necesidades para saber no solamente cómo se aplica, sino que me van a preguntar cómo tengo que redactar los informes, cómo me tengo que preparar para las entrevistas. Entonces, en el documento de aplicación, aparte de la autoevaluación de complejidad, viene la autoevaluación de conocimientos, destrezas y habilidades. ¿Para qué sirve esto? Para sacar la fotografía al final del proceso. Porque esto es lo que vosotros pensáis de vosotros mismos. Lo que vosotros creéis que sabéis y la experiencia, habilidades y destrezas que creéis que tenéis. Esto no sirve para decidir si os certifican o no, pero sirve a vosotros mismos para miraros espejito, espejito, mágico, qué tal director, directora de proyectos soy, porque con los resultados de todas las pruebas, examen, experiencia, informe de proyecto y entrevista, se os dará una fotografía y se comparará lo que vosotros pensabais que sabíais y la experiencia que creíais que teníais con lo que han visto los dos evaluadores y el supervisor. Y este es un valor agregado que solamente tiene este tipo de certificación. Bueno, pues el resto, paso rápidamente porque son templates, son formatos que además están disponibles. Os lo podéis descargar desde la web, en el caso concreto de la Asociación Española, entráis en certificaciones, buscáis 4LC, podéis descargaros las guías y los formatos para cada nivel. Ese es el documento de aplicación. Esos son los cuatro niveles en el dominio, proyecto, programas y porfolios o carteras. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para cada uno de los niveles? Pues hemos visto que tenemos para esos tres dominios cuatro niveles en proyectos de CBIA, dos niveles en programas y dos en carteras. BIA en programas, BIA en porfolio. En total tenemos ocho perfiles. Aquel que quiera aplicar al nivel A, el nivel A se construye siempre en términos de capacidad de liderazgo, que es lo que van a ver los evaluadores y el supervisor. Y además, esa capacidad de liderazgo, cómo lo hiciste en proyectos muy complejos. Recordáis la tabla que acabamos de ver de complejidad, si multiplicáis 4 por los 10 sale 40, pues tiene que dar, luego veremos el puntaje que tiene que dar, porque si no te da cuando haces la autoevaluación, tienes que reflexionar acerca si merece la pena aplicar ese nivel, porque si tú mismo te das cuenta que no cumples, pues es más difícil que puedas luego demostrarlo. Siempre es una experiencia mínima entre 7 y 9 años dirigiendo proyectos, programas o porfolios complejos, muy complejos. El nivel B, que ya no se requieren 7 o 9 años, son 5 o 7, pero también manejando complejidad, no alta complejidad, sino complejidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto, del programa y otros criterios para cartera, y además también capacidad de liderazgo, pero con menor impacto estratégico. Y el nivel C maneja complejidad moderada, todos los proyectos tienen un grado de complejidad, para el nivel C es una complejidad moderada a lo largo del ciclo de vida, el nivel C es un Project Manager clásico de ejecutor, y la experiencia es 3 años dirigiendo equipos de proyectos de complejidad limitada. Para los estudiantes, aquellos in-commerce, aquellos que están empezando, pues el nivel D es únicamente un examen y se constituye solamente en términos de conocimiento, no hay ningún requisito más, incluso no hay autoevaluación de complejidad, no hay autoevaluación de habilidades y destrezas, solamente de conocimiento. Es el más sencillo. ¿Cuáles son las etapas de los distintos procesos? Bueno, pues en la guía lo tenéis, no vamos a perder tiempo, con las distintas fases, hay que aplicar toda una serie de documentos, para cada nivel se exige, además de los documentos de aplicación de las autoevaluaciones, pues una serie de documentos adicionales. Hay que aportar referencias, que significa eso, que el equipo evaluador tiene que verificar que realmente esos proyectos los habéis dirigido, o sea, los ha dirigido el candidato, nombre, apellido, teléfono, para verificar la información. Hay que redactar un informe de uno de los proyectos, programas o porfolios que se ha dirigido. Y luego existen distintas variantes. Si hay muchos candidatos a una ronda, aparte de las entrevistas, se pueden sustituir por desempeño en juegos de rol. Y la siguiente diapositiva es, en un flujo grama, pues ver lo que acabo de explicar. Los distintos fases, se aplica, se verifican los requisitos, si se cumple, los evaluadores chequean otras referencias, se llama al candidato para que pase el examen, y después a las entrevistas, y después de las entrevistas, la verificación de, o en paralelo, la verificación de los requisitos de cumplimiento para los informes de proyecto, de programa o de cartera. Y el flujo grama del nivel D, pues como veis, es un cambio. Aplicas, tomas el examen y se acabó. Luego vamos a ver cuántas preguntas, de qué tipo y cómo se hace. La recertificación. Cada cinco años hay que recertificarse. En todos los niveles. ¿Por qué? Pues porque cinco años son muchos en el mundo que nos está tocando vivir, en ese mundo VICA. Necesitamos, para el nivel D, uno se puede recertificar. Si es feliz siendo miembro de un equipo de proyecto, no quiere tomar responsabilidades como project manager, bueno, pues reaplicará al nivel D. Es la clásica persona que trabaja como miembro del equipo de proyecto. El nivel C, B y A tienen que aportar como mínimo 30 meses de experiencia práctica dirigiendo proyectos, programas o porfolios durante los cinco años. Tienen que volver a autoevaluarse y les va a evaluar el manejo de la complejidad, el impacto estratégico, el liderazgo y además aportar como mínimo 35 horas de lo que llamamos desarrollo profesional continuado. Y son 35 años de contribución a la profesión, mejora continua, desde hacer cursos y talleres, hasta participar en congresos, hasta ser ponentes, hasta escribir papers, algo que demuestre que realmente estás mejorando tu nivel de conocimiento y tu grado competencial. Pueden ser 35 horas al año o 175 horas en total al finalizar los cinco años. Y esto es compulsory, no basta. La base, repito, del desarrollo competencial es la mejora continuada. Después de la primera certificación hay que reducir la brecha competencial que se detectó al final del primer proceso evaluador. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuáles son los requisitos para los exámenes? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Cómo serán de largos los cuernos del toro? Pues no hay ningún toro. Esto es un instrumento, repito, que sirve para ayudarnos a todos los que trabajamos en este apasionante mundo de la dirección de proyectos a mejorar nuestro grado competencial. Esto no es un examen de la universidad ni de la facultad ni de ninguna escuela. Lo que buscamos es ayudar al profesional a que desarrolle su grado competencial. Los indicadores clave de competencia y los elementos clave de competencia varían dependiendo del nivel. Para el nivel D, si recordáis, tenemos 29 elementos pero son 28 para el dominio proyectos. con lo cual para el nivel D va a tener que demostrar el candidato que conoce 23, es decir, el 80% de la ICB en el dominio de proyectos tiene que evidenciarlo. No se le va a preguntar sobre indicadores clave de competencia, solo sobre los elementos de competencia. Y hay 56 preguntas. 28 son tipo test, es decir, solo hay una respuesta posible correcta y 28 son abiertas de desarrollo intelectual. Si estáis sumando y hay 28 preguntas, tengo que pasar hay 28 elementos de competencia, tengo que ser capaz de demostrar 23 y hay 56 preguntas, pues, sencillo, os están preguntando dos, os están haciendo dos preguntas por cada elemento de competencia. Si superáis 23 de los 28 y lo hacéis en tres horas porque es compulsor y hacerlo en tres horas. El nivel C ya varía, son años de experiencia y ahí sí que tiene que demostrar a lo largo del proceso porque aquí el proceso para C, B y A además del examen hay que acreditar la experiencia, hay que redactar un informe de proyecto o de programa o de cartera y luego hay que superar la entrevista, el sumatorio de esos cuatro fases tiene que dar en C que superas 23 elementos de competencia y 67 indicadores clave de competencia, es decir, el 80% de los elementos de competencia y el 50% de los indicadores clave aplicables a ese nivel. El B y el A tienen que demostrar y superar como mínimo 24 elementos de competencia y 68 indicadores clave. ¿Cómo se demuestra eso? Repito, para el D en tres horas examen escrito, se supera el 80%, es decir, 23 elementos pasas. Para el nivel C el examen escrito solamente tiene 10 preguntas y son todas abiertas y el tiempo tasado de duración son dos horas. Para el nivel B el examen es oral, hay una opción escrita pero en la práctica todo el mundo agiliza, son un examen oral de siete preguntas y luego la duración olvidémonos de lo escrito porque se aplica poco, puede ser en España no aplicamos examen escrito nivel B, es una hora y media de entrevista para él además de la media hora de las una hora y media una es de entrevista y cinco de examen oral y no tiene examen escrito ni oral el nivel A porque el nivel A es muy difícil de encontrarlo es gente que además está en altos niveles en organización y si además de exigir la dedicación del tiempo porque además todo esto lleva un tiempo la buena práctica debéis de internalizar de que el nivel D no requiere mucha preparación es conocimiento pero a partir del C hacia arriba pues hacer todas las aplicaciones preparar las autodevoluciones prepararse para los exámenes redactar el informe y prepararse para la entrevista lleva su tiempo y hay que hacerlo bien entonces para el nivel A los exámenes se obvien lo demás hay que demostrarlo todo ¿quién me evalúa? dos evaluadores expertos que como mínimo están certificados en el nivel al que aplica el candidato y además están certificados como evaluadores profesionales es una carrera dentro de IPMA un evaluador es del sector de actividad del candidato o del más parecido y otro de otro sector de actividad bueno pues además de superar el examen hay que redactar un informe del informe ejecutivo donde uno lista para los distintos años de experiencia que requiere cada nivel 3 5 7 o 7 o 9 años pues de ahí hay que agarrar uno de los proyectos programas o de las carteras y en 25 folios de cuerpo y 15 anexos hay que escribir cómo dirigiste cómo aplicaste e hiciste aplicar competencias y cómo esas competencias y sus indicadores estaban trabajando en liderazgo en impacto estratégico y en qué fases del ciclo de vida requiere requiere su esfuerzo pero la primera retroalimentación es para el propio candidato porque si se da cuenta si yo hubiese hecho esto antes probablemente las cosas me habrían ido de otra manera porque estáis escribiendo vuestro history board cómo hicisteis cómo dirigisteis obviamente utilizando el lenguaje de la de la ICB y la cobertura mínima que hay que colocar en ese reporte de proyectos programas o carteras lo veis ahí abajo son los mínimos cuantos más más pongáis para cada desafío porque el reporte estar el informe estar hay que redactarlo de acuerdo con esa metodología estar qué situación a la que me enfrenté tarea que realicé actividad que supervise resultados obtenidos y lecciones aprendidas todo eso si lo hacéis tenéis prácticamente garantizado el éxito de la entrevista porque los evaluadores tienen muy claro con todo lo que habéis superado aportado evidencias reportes fichas resultados de los exámenes escritos morales después de evaluar el informe estar pues ahí tienen datos suficientes como para ir a buscar aquellos elementos de competencia más complejos que son difíciles de evaluar sólo sobre papel y en las entrevistas que tienen una duración variable nivel c es una hora y niveles b y a es una hora y media pues los evaluadores os van a preguntar sobre mínimo entre 11 y 16 elementos de competencia dependiendo de cada nivel ok y recordar que como el nivel b es oral dentro de esa hora y media pues ahora es el examen oral y la otra hora es la entrevista real como tal voy a pasar el escenario de simulación de niveles porque esto es en el caso de que haya muchos aspirantes haya muchas rondas pues para acortar el tiempo de las distintas fases pues se hace las entrevistas se acortan a través de estos escenarios de simulación resumiendo el modelo de cuatro niveles para el dominio o los dominios de proyectos programas y carteras o porfolios lo veis ahí ahora en la pantalla el nivel de está basado solamente en exámenes como el resto de certificaciones con todos los respetos y todas son buenas y sirven para su cometido pero las certificaciones del PMI las certificaciones PRINCE las certificaciones PMSQUARE las certificaciones PM2 son exámenes de duración variable sobre sus estándares métodos metodologías pues el nivel de conoce el lenguaje de la ICB pero es un examen hemos visto tres horas 56 preguntas pero es el punto de entrada aquellos que realmente tengan experiencia tres años mínimo van a nivel C y además ahí ya hemos visto que además del examen pues viene la acreditación el reporte y la entrevista el nivel B manejando proyecto programa o cartera y el nivel A manejando proyecto programa o cartera es decir nos evalúan conocimiento y nos evalúan competencia competencia en términos de habilidades destrezas capacidad de comunicación capacidad de liderazgo manejo de la complejidad y especialmente pues la experiencia porque son niveles que requieren experiencia bueno pero esto no es suficiente porque hemos visto a lo largo de los últimos años de que en la profesión hay gente que trabaja en project management en program y en portfolio management pero no hacen únicamente proyectos hacen otras cosas este es el resumen anterior con las certificaciones en inglés y con es el gran resumen de todo lo que hemos visto ahí está el resumen años de experiencia el nivel de complejidad que tiene que dar sobre 40 para cada uno de los niveles no hay nada nuevo sobre lo que os acabo de decir y os estaba empezando a comentar de que hemos ido viendo que había otras necesidades hace porque no es nuevo el tema de lo ágil de la agilidad pero en IPMA sí que desde el principio igual que hemos tenido muy claro que conocimiento no iba a ser suficiente para manejar el mundo y el mundo de los proyectos en el que nos está tocando vivir y hablamos de competencia pues lo mismo había que hacer había gente que tenía otros roles bien dirigiendo proyectos programas o porfolio o bien en otras en otros roles asociados vamos a ver ahora cuáles son esos roles y cuáles son las extensiones de la ICB para otros tipos de certificación dependiendo de los roles lo que vimos ya hace algunos años fue que había project y program managers que no se sentían bien y que sufrían en su contexto concreto de actividad es decir la aproximación clásica que llamamos de waterfall pues rechinaba y había otras escuelas y otros modelos que hablaban de certificación ágil y otros hablaban de metodologías ágiles y en el mercado al final la gente se confunde por igual que en IPMA no solamente hablamos de que el conocimiento es importante pero más lo es la competencia aquí en entornos ágiles la agilidad es importante pero no la metodología sino el liderazgo ágil vamos a ver una extensión a los dominios proyectos programas y carteras sobre liderazgo ágil y cómo se certifique cuáles son los requisitos y luego hay otros dos roles que hemos visto muy importantes y es gente que después de estar pegando tiros en la trinchera es decir Project Program y Portfolio Manager dice oye yo ya no voy a pegar tiros directamente sino voy a ayudar a otros a pegar tiros y entonces trabajan como consultores o como coaches en dirección de proyectos bueno pues tenemos una extensión para algunos niveles no para todos luego lo veremos y luego hay un rol fundamental y es que si queremos desarrollar competencias si queremos tener una educación basada en competencias sino solo en conocimiento necesitamos train the trainers educar a los educadores y para eso tenemos una extensión para la gente que se dedica a educar en proyectos por competencias algo apasionante y que pues apenas hace año y medio dos años que lo tenemos y que está ahí y que complementa veamos la extensión ágil pues igual que tenemos la ICB para los cuatro dominios hay una extensión que es extensión guía de referencia ágil para la ICB4 estamos en los mismos tres dominios y lo único que varía no varían los elementos de competencia pero sí varían los indicadores clave de competencia y además los indicadores clave de desempeño hay algunos que son adicionales si manejamos en un entorno ágil evidentemente aparte de metodologías evidentemente que las hay y las tiene que haber y esos son indicadores clave de competencia de práctica para dirección de proyectos en un entorno ágil pero además necesitamos indicadores clave de desempeño también con agilidad no solo metodológicos ¿ok? y aquí la aplicación es muy parecida el formato es muy parecido la autoevaluación también hay que redactar el plan de carrera también lo único que varía es que la complejidad en un entorno ágil es distinta si bien hay tres grupos y tres dominios hay una diferencia hay matices respecto de la complejidad y el informe star es menor la extensión es menor en lugar de ser 25 más 15 25 páginas de cuerpo y 15 de extensión solamente son 15 y 10 de extensión ¿ya? y el proceso de los exámenes y las entrevistas es lo mismo y las certificaciones pues es el level D certified certified agile associate el level C certified agile leader el level B certified agile senior leader y el level A certified agile organizational leader y veis que solamente existe certificación liderazgo ágil en el dominio de proyectos porque en el dominio de programas y en el dominio de porfolios la agilidad es otra cosa se maneja desde otro punto de vista organizacional es decir que la extensión ágil afecta a los cuatro niveles solo en el dominio de proyectos la experiencia requerida para cada uno de los niveles es la misma que para los anteriores dominios D no necesita experiencia C tres años B entre 5 y 7 y A entre 7 y 9 y las rutas y pasos para la certificación ágil pues sigue el mismo protocolo y los mismos requisitos que para el dominio proyectos programas y porfolios nivel D pasa con el 80% del conocimiento y a partir del C con el 50% de los indicadores clave de competencia de más del 80% exámenes de la misma manera escritos orales el informe de proyecto menor la entrevista y la complejidad que tiene menor y voy a pasar por las siguientes dos diapositivas porque lo único que están marcando es los elementos de competencia y esto sí que es importante para aquellos que teniendo una certificación de dominio proyectos programas o porfolios puedan acreditar que manejan liderazgo ágil entonces un nivel de B o A que teniendo la certificación de B o A quiera aplicar a certificación en entorno ágil solamente se le van a evaluar aquellos elementos de competencia e indicadores clave específicos de Agile que con lo cual tanto el examen como el reporte como la entrevista se reduce en un 75% porque es únicamente una evaluación de los elementos e indicadores clave ágiles y para la renovación la recertificación exactamente igual 30 meses de experiencia complejidad liderazgo gestión y los DPCs 35 al año o 175 al final de los 5 años hasta aquí la extensión ágil y ahora tenemos la otra extensión que es esto de la extensión para consultores coaches y trainers de ahí lo de CCT pues igual lo mismo tenemos una extensión de la ICB que es la guía de referencia para consultores para coaches y para educadores en los tres dominios en los tres ámbitos y para los elementos de competencia los indicadores clave aquí hay una variación importante porque hay indicadores clave de competencia y elementos de competencia que son comunes y otros que son específicos y esto sí que es una gran diferencia porque requiere una aproximación completamente distinta no hay certificación nivel D porque no puede ser una persona evidentemente que no tiene experiencia no puede ser consultor ni coach ni menos trainer para los niveles C, B y A el formato de aplicación prácticamente es el mismo el resumen ejecutivo también pero no hay complejidad no tiene sentido evaluar la complejidad para consultores coaches y trainers porque no están ejecutando directamente ni proyectos ni programas ni portfolio aportan valor y apoyan a los que ejecutan por eso son consultores y coaches con lo cual ellos directamente no manejan complejidad aunque la entiendan y ayuden los informes estar se sustituyen por casos reales es decir los candidatos C, B y A tienen que aportar casos de estudio que hayan realizado como consultores y como coaches para cada nivel se exige uno o dos además de la auto evaluación y plan de carrera profesional y los títulos pues C, B y A Certified in Coach in Project Manager es CCC y para el Trainer Certified Trainer in Project Management CT y sucesivamente para el B Senior Trainer Consultant Coach para la Trainer Consultant Coach y solo también en el dominio proyecto no hay consultores ni coaches en el dominio de programas y en el dominio de porfolios posiblemente en el futuro lo tengamos para programas no tiene sentido para porfolio porque el porfolio nunca es puro de proyectos ni de programas hay otras muchas cosas en el porfolio y es más nivel de gestión de otro tipo que rutas tenemos aquí y aquí tenemos las dos rutas igual que en ágil es decir si ya estás certificado en algún nivel de IPMA de proyectos programas o porfolios pues no requieres el examen o solamente de aquellos indicadores clave de la extensión ¿ya? si no tienes ninguna certificación IPMA obligatoriamente tienes que pasar el nivel de de proyectos ¿eh? yo soy certificado PMP yo soy certificado PRINCE PM Square quiero aplicar porque soy consultor soy coach bueno si no tienes certificación de competencias tienes que pasar con la certificación básica es decir aplicarás pero tienes que superar el nivel de de conocimiento el examen de tres horas hemos visto que no existen requisitos de complejidad el resumen ejecutivo y el informe se sustituye por evidencias basadas en informes reales de consultoría o de coaching dos informes y sus evidencias para niveles A y B y un informe para nivel C y tampoco tenemos tiempo para profundizar aquí aquí tenéis para cada una de las fases de los PADS desde la aplicación al estudio del caso al estudio del educador a la entrevista cuáles son los elementos de competencia comunes y específicos porque esta extensión define indicadores clave y elementos de competencia comunes para trainers coaches y consultants y específicos para trainers coaches y consultants y resumiendo este nivel está estructurado está configurado por esos tres niveles no hay nivel D tenemos el nivel C con la experiencia de tres años se construyen términos de dirección de actividades de consultoría o de coaching de capacitación o educación a través de la aplicación de conocimientos y teorías relacionados con todas las competencias exigidas experiencia mínima tres años el nivel B cinco años y el nivel A ocho años sea para consultor sea para consultor sea para trainer y los requisitos de certificación están basados en algo más medible es decir son horas de consultoría horas de coaching o horas de capacitación para el nivel C500 mil para el B a 1500 durante cinco años no hay complejidad y sí que hace falta acreditar la mejora continua a través de esas treinta y cinco horas de desarrollo profesional continuado al año o en cinco años y con esto concluimos diferencias del modelo de cuatro niveles de IPMA sobre el resto de los modelos que hemos ido viendo en otros webinars y que conocéis los que estáis escuchando pues en IPMA nuestras certificaciones están basadas no únicamente en conocimiento roles funciones desempeño y competencias asociadas tanto a los dominios de proyectos programas y carteras como a entornos ágiles y a los otros roles que hemos visto consultores coaches y educadores siempre el fundamento para la base de la competencia cubrirá a lo largo de todos los procesos que hemos visto trazar y buscar evidencias objetivas de dónde y cómo el candidato aplicó conocimientos destrezas habilidades liderazgo complejidad y el impacto estratégico que todo ello ha generado en sus respectivas organizaciones recordar que el nivel D es el nivel de entrada solo un nivel escrito y para los niveles C, B y A además pues hay que lidiar con el proceso de un equipo profesional evaluador que va a generar ese valor quién me está evaluando a mí qué me evalúa y cómo me evalúa y luego qué plan de brechas me da porque al final aportamos ese porfolio de evidencias y que cada cinco años vamos a tener que esforzarnos en demostrar que hemos corregido ese gap comprenencial y esa es la base del plan de carrera de IPMA es decir la certificación es el instrumento como decía al principio que me permite una mejora competencial continua no solamente como profesional sino como persona sin educación no puedo tener acceso a conocimiento a medida que aplico lo que sé mejoro mis habilidades refuerzo mis habilidades mis competencias mis destrezas interpersonales mejoraré mi actitud y a partir de ahí tendré un grado competencial es el cuarto peldaño de la escalera y solamente ahí es cuando debería de centrarme en la puebla de algodón en verificar realmente si lo entendí y si soy capaz de superar los distintos requisitos a través de los distintos niveles porque la recertificación es la herramienta que me demuestra el avance y el rendimiento como individuo como miembro de un equipo de proyecto en los dominios o en las extensiones y el resultado es el valor el valor agregado para el individuo para las organizaciones estáis viendo ahí cómo se exponen los gaps competenciales se compara cómo tú te viste cuando aplicaste en la auto evaluación y en el plan de carrera con lo que te han te han evaluado los evaluadores los evaluadores por cierto ni aprueban ni suspenden los evaluadores no toman decisiones los evaluadores son notarios presentan evidencias de las distintas fases y es el organismo certificador el que toma la decisión basada en las evidencias que presentan los evaluadores y la gran ventaja de todo esto es que me permite tener una fotografía comparándome como yo me he visto como me han visto un grupo de expertos sobre un modelo mundial que es aplicable la única diferencia es el idioma porque lo demás me permite tener esta foto en estos cuadrantes me permite bueno pues si soy feliz es decir soy inconsciente de mi nivel de incompetencia be happy don't worry lo necesitas quédate ahí ahora si soy consciente de mi nivel de incompetencia debería de empezar a mejorar para ser competentemente consciente es decir sé cuáles son mis fortalezas las puedo mejorar pero ojo porque hay gente que está en el cuadrante cuatro que es inconsciente de lo mucho que puede hacer son diamantes en bruto pero hay gente que es inconsciente de su nivel de competencia y este modelo de evaluación permite que abrir los ojos también a gente que siendo competente es inconsciente de su grado de competencia y al final lo que más aprecia la organización las organizaciones pues eso que llamamos muy mal llamado departamento de recursos humanos los humanos no somos recursos el talento humano el área de desarrollo de talento porque esto es una evaluación por tercera parte hecha por expertos sobre un modelo mundial y además basada en normas internacionales acreditadas es decir es un carnet por puntos oye tú qué tipo de carnet tienes para dirigir qué tipo de proyecto 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 bicicleta proyecto motocicleta proyecto camión proyecto trailer proyecto tren proyecto avión pues los distintos niveles de certificación y las distintas extensiones te permiten acreditar ante el empleador o los que contratan a project managers que realmente has manejado de manera competente y lo has podido acreditar a lo largo de las distintas fases del proceso evaluador bien pues lamento que haya sido directamente en vena y sin anestesia como suele ocurrir había muchísima información hemos visto la extensión de las distintas extensiones más el liderazgo ágil y los dominios proyectos programas y porfolios de los cuatro niveles toda esta información repito parcialmente lo tenéis en las guías que podéis descargaros desde la web de Ipro y los que estéis fuera de España desde vuestras respectivas asociaciones e invitaros a que os acerquéis más a Ipro Ipma España a que asumáis el reto de haceros esa prueba del algodón creo que en cualquier caso paséis o no paséis el valor agregado que os va a generar es mucho es una aproximación completamente distinta a cualquier otro modelo de certificación y además a los jóvenes y a los seniors la asociación las asociaciones os necesitan hacemos muchas más cosas la certificación es sólo una herramienta que me permite evaluarme y crecer bajo unos criterios mundiales rigurosos disciplinados coherentes transparentes y creíbles y creíbles y creíbles